José Martínez, nos conectamos contigo porque al parecer han capturado a presuntos integrantes de una banda de asaltantes allá en la carretera hacia El Salvador. José Martínez, te escuchamos, bienvenido. Adelante. Gracias, André Carías. Muy buenas tardes, amigo televidente. Información cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos en vivo e indirecto. Desde la unidad móvil ubicados en el kilómetro 24 de la ruta El Salvador, ingreso de la vía alterna al sur. Vamos a observar una escena en la que un accidente, acá de hecho hay unas marcas para que usted pueda tener una referencia medio televidente. Vea usted, estas marcas son de un vehículo que venía a toda prisa, un vehículo blanco que venía una persecución, una persecución policial. Es ese vehículo que vamos a observar en pantalla en estos momentos, el particular 526KDG. Es un vehículo tipo sedan de color blanco que, de acuerdo con lo que nos han informado las autoridades hasta esta hora de la tarde y en un reporte actualizado, pues todo comenzó cuando los agentes le hicieron el alto en un sector cercano a Pavón. Esto es en el municipio de Fraijanes, específicamente en el kilómetro 17.5 de esta ruta a Pavón-Fraijanes. Pero resulta que los ocupantes del vehículo, nada más y nada menos, pues no quisieron detener la marcha de su vehículo y aceleraron la marcha del mismo. De inmediato, pues las autoridades se coordinaron vía radio con sus demás compañeros porque les parece extraño el hecho de que ellos no hayan querido parar el vehículo. Pero eso no es todo, amigo televidente. Cuando venían por la ruta El Salvador, pues empieza no solo la persecución, sino un intercambio de disparos porque los hombres venían armados y accionaron sus armas de fuego en contra de la Policía Nacional Civil. Esta es la entrada, como les decía, a la vía alterna al sur. Ellos, pues de alguna manera intentan escapar por esta vía, pero perdieron el control. Y perdieron el control porque, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, venían ingiriendo bebidas alcohólicas. Ya tenemos la confirmación de la captura de por lo menos dos personas. Y le digo por lo menos porque en el vehículo, pues originalmente se conducían por lo menos cinco personas, pero en la persecución, tres se dieron a la fuga. Dos de ellos quedaron en este lugar. De hecho, la persona que está acá custodiada en estos momentos es Noé Mauro Cuculpaal. Tiene 35 años. Debo corregir. Noé Mauro Cuculpaal, 31 años de edad. Él, de acuerdo con la información que hemos podido confirmar, y de hecho le vamos a mostrar en pantalla una imagen, que es un documento de identificación que le fue localizado. Y lo identifica como oficial de la Policía Municipal de Tránsito del municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Oficial de Policía Municipal. Debo corregir. Oficial de Policía Municipal. Ahí tienen ustedes en pantalla el gafete. Noé Mauro Cuculpaal, 31 años oficial de Policía Municipal de Carchá, San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Pero hay otra persona que también fue detenida en este lugar. Y estamos hablando de Domingo Cahal. Ese señor tiene 55 años. Los bomberos voluntarios de la compañía número 69, que está ubicada justo acá en la carretera de Salvador, en la altura de Don Justo, llegaron hasta este punto y lo evaluaron. Dicen los socorristas que por sospecha de fractura de clavícula, pues él fue trasladado a un centro asistencial. Mientras que, pues acá se ha quedado este vehículo, custodiado por los agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 13. Ahora, seguramente usted se pregunta, amigo televidente, por qué ellos no quisieron detener la marcha de su vehículo. ¿Qué era lo que traían para no dejar que los policías los identificaran? Pues bueno, ahí tiene usted en pantalla parte de lo que les localizaron. De hecho, tenemos imágenes exclusivas del momento justo en que la autopatrulla les da alcance. Y también de lo que se les localizó. Vea usted, hay armas cortas, armas largas tipo fusil. Hay bastantes tolvas, por lo menos siete tolvas. Y hay tres cilindros metálicos. Esos cilindros metálicos son gas pimienta. Y aparte de eso, tienen un chaleco antibalas, que podría ser un chaleco táctico. Y pues algunos otros instrumentos que son utilizados para la portación de las armas. En estos momentos, están a la espera de poder inspeccionar la parte de atrás de este vehículo. Acá podemos observar que lo que hay son unas maletas, se puede observar ropa. Y es lo que se puede ver a simple vista. Pero pues está a la espera de poder determinar qué era lo que ellos están llevando en esta parte de atrás, el compartimiento de atrás del vehículo. Para que usted tenga una idea, amigo televidente, pues se está a la espera de poder coordinar la presencia de las autoridades para que puedan decomisar y embalar adecuadamente ese armamento que ellos llevaban, que son armas de fuego. No sabemos si estas tienen la documentación respectiva para poder tenerlas. Pero también es importante mencionar que ya se están haciendo las coordinaciones para determinar. De todos modos, el fusil es un fusil de alto alcance que no cualquier persona lo puede tener. También conversamos con las autoridades, en este caso con el inspector de Policía Nacional Civil, Edwin Monroy, quien nos tiene detalles a continuación. Veamos. Una persecución en carretera El Salvador, el seguimiento a ataques armados sufridos en el sector de Villacanales, permite la neutralización de dos individuos, la incautación de armas de fuego y chalecos tácticos. Es una acción oficial en desarrollo. El Salvador, elador de los individuos, Bien, ahí lo teníamos entonces, el inspector de Policía Nacional Civil, Edwin Amorroy, portavoz de la institución, con el detalle preliminar en relación a la detención de estas dos personas. Como le repito, amigo televidente, uno de ellos está en esos momentos ya siendo atendido en el hospital. No es grave el golpe que lleva, pero los bomberos indicaron que para descartar una fractura de clavícula fue que se lo llevaron. El otro sí está en este lugar. Hay que mencionar también que aparte de todo lo que les fue decomisado, sí encontraron en la parte de adentro, por eso es que tendrá que venir en el Ministerio Público, cascabillos del arma de fuego que ellos percutaron en contra o accionaron en contra de los agentes de Policía Nacional Civil. Y aparte de eso encontraron las bebidas alcohólicas. Así que es parte de lo que hemos podido recabar a esta hora de la tarde acá en este sector, mientras que está a la espera de la llegada de las autoridades para poder determinar en algún momento por qué ellos transportaban estas armas de fuego en este lugar y, por supuesto, determinar para dónde se los van a llevar, al menos la persona que está en este lugar. Así que es parte, Andri, de lo que hemos podido recabar a esta hora de la tarde. Yo regreso al ser principal si hay alguna pregunta en el estudio. Bueno, muchas gracias, José Martínez. Una pregunta de respuesta rápida, José Martínez. ¿Cómo está el tránsito en ese sector? ¿Cuál es la interjección de la vía que se ve a unos 50 metros a tus espaldas? Y si hay complicaciones, para que nos digas, ¿qué vía alterna pueden tomar los vecinos? Gracias, Andri. Esta es la entrada principal a la vía alterna al sur. Dos carriles de ingreso, uno de ellos está obstaculizado por la escena que está en estos momentos bajo custodia. La ruta que usted observa de paso es la ruta al Salvador, donde va el autobús es la ruta al Salvador. No hay mayor complicación en el ingreso porque ya el accidente se da precisamente en el ingreso a Lavas. No obstante, amigo televidente, tómalo en cuenta, en el sector de Paladar a Concepción hay bastante congestionamiento vehicular a esta hora de la tarde, pero es parte de lo que suele haber normalmente en cuanto al tráfico que se da en este lugar. Así que es parte de lo que podemos reportar. Este incidente no está causando ninguna complicación vehicular. Muchas gracias, José Martínez, desde carretera hacia El Salvador, reportando este accidente en donde se ha capturado a estas personas, posibles integrantes de una banda criminal. Uno de ellos ha sido trasladado al Hospital Roosevelt y otro se encuentra en el lugar. Hacemos una pausa, quédense con nosotros, volvemos. Hacemos una pausa, quédense con nosotros.